Estuvimos recorriendo obras de asfalto en Benavides, en la calle San Martín y El Cano, donde estaban los vecinos contentos de recibir el asfalto nuevo para mejorar el barrio. También aquí en Dique Luján, en la calle Avellaneda, que va a estar asfaltada nuevo. También recorriendo nuevas plazas remodeladas para los vecinos de Tigre, una plaza que va a ser remodelada en el barrio El Prado, la plaza El Salvador, y también una plaza nueva para los vecinos de Villa Laniata, aquí a pocos metros de este lugar. Contentos de poder seguir avanzando en nuestro plan de obras, tendientes a llegar con asfaltos, con plazas, dando el agua para los vecinos del barrio Sagrada Familia, en la localidad de Troncos también, conversando con ellos, y bueno, sintiendo que junto al municipio y los vecinos, mancomunadamente podemos construir una ciudad mejor.